de la ruta interamericana. Regresamos con más información. Tenemos una actualización informativa acerca de un accidente que se registró en la ruta interamericana. Brigadas de Provial atendieron este hecho de tránsito que se reportó en este sector del país. Ya tenemos la información acá por parte de los amigos de Provial, quienes nos dan a conocer que atendieron este hecho de tránsito en el kilómetro 37 de la ruta interamericana. Esta ruta conocida como sea uno occidente. Para ser muy específicos, ocurrió el percance vial en Zumpango, Zacatepeques. Una persona fue trasladada y el carril hacia el occidente se encuentra obstruido. Podemos observar cómo este camión es un percance que involucra a vehículos del transporte de carga pesada y es por ello que autoridades de Provial tuvieron que colocar conos en este lugar para hacer que el tránsito se detuviera y que no fluyera más rápido porque podían ir a impactar con estos camiones. Así que, por favor, hay que tomar las precauciones del caso porque cuando se trata de vehículos del transporte de carga pesada, en este caso, sí el congestionamiento vial se va a convertir un poco más complicado, más fuerte en este sector del país. Aparte, como vemos, para que lleguen las grudas a poder retirar a estos vehículos del transporte de carga pesada, pues se va a llevar un buen tiempo, además de las maniobras que se tienen que realizar para quitar a estos vehículos de este lugar y colocarlos en un lugar en donde no interfiera el tránsito de vehículos. Los brigadas de Provial están realizando los esfuerzos necesarios en colocar conos, pero recordemos que sí el impacto va a ser bastante fuerte. Así que, por favor, mucha precaución, mucha paciencia, sobre todo a todas aquellas personas que se dirigen por la ruta interamericana y específicamente en el kilómetro 37 de esta ruta interamericana porque sí va a tener complicaciones en el tránsito. Aparte que estábamos viendo en una de las tomas que hay material esparcido del producto que llevaba uno de los camiones, es lo que se podía observar y más adelante Provial seguramente nos va a estar actualizando cómo se encuentra esta ruta principal de nuestro país.